La Municipalidad de la Florida puso en marcha una innovadora medida, médicos a domicilios gratuitos las 24 horas del día, toda la semana a disposición de sus vecinos. Hace mucho tiempo nos preguntamos cómo colaborar en la vida diaria de la clase media, de la gente que trabaja y que a veces se enferma y tiene que ir a un consultorio, hacer largas filas, a veces no los atienden muy bien y además esto se agrava en el invierno. Decidimos hacer un esfuerzo con Municipalidad de contratar médicos y llevarlos a los domicilios a fin de que la gente llame al 1416 y dentro de máximo dos horas puede ir a verle un médico a su casa a cualquier hora de la noche. Cuando muchas veces uno a la mitad de la madrugada se siente mal, en la Florida llamando al 1416 el médico va a la casa. A cualquier edad, chicos, grandes, adultos, mayores y a todo el mundo, sean isapres, sean fonasa. El programa no lleva más de un mes desde su comienzo y en ese breve periodo ya se han realizado más de 3.500 visitas médicas. La gente le cuesta creer que esto se puede hacer, porque la gente está acostumbrada que cuando se enferma tiene que ir al consultorio a hacer la fila. La gente está muy contenta y lo que creemos que es más importante, la gente tiene dignidad en el trato de sus enfermedades. Claro, es un proyecto muy arrollador que ha venido en aumento y que sí, evidentemente son 10 médicos, 10 por turno, 10 en el día, 10 por la noche. Y que a la postra de este momento vamos, pasados los 3.500 pacientes y es un proyecto bastante diciente de una iniciativa del alcalde Rodolfo Carter. Es una experiencia nueva, una experiencia agradable, donde tú entras en la intimidad del paciente y en realidad sales de tu zona de confort y el paciente te ve como ese apoyo, ese aliciente y esa persona que lo que busca es ayudar y salvar y apoyar. Y en algunos casos que en realidad el paciente lo que busca es un apoyo, una escucha, nosotros estamos prestos a escucharlo y de verdad que ha sido una experiencia diferente y agradable. Municipalidad de la Florida, la Francisca, ¿cuál es su emergencia? ¿Una caída a nivel o de altura? Ya, ¿dónde se golpeó? Golpeó cabeza, ya. ¿Está sangrando? ¿Quedó agendada entonces para que vaya un médico a domicilio? Gracias por llamar al 14 y 16, que tenga un buen día. Senfro, adelante para Condor 3. Popio, para que tome 7.5, mantenemos a un adulto mayor de 63 años, que en horas de la mañana habría subido caída de nivel y ahora presenta náuseas. Conforme es en central, nos dirigimos al lugar. Ha habido una receptividad por parte de la comuna impresionante, ha sido una ayuda, un apoyo y ellos lo ven con buenos ojos el proyecto. En realidad ha sido alentador la forma como la comunidad te recibe cuando tú le brindas un servicio de calidad y con calidez. Aló, buenas tardes. Sí, llamo para que vengan a atender a mi hijo. Lo que pasa es que está con tos con flema y necesito que el doctor lo venga a evaluar, por favor. Sí, no se preocupe. Yo espero. Gracias, hasta luego. Doctor, cuéntanos entonces, ¿a qué estamos haciendo acá ahora? Vamos a llegar a un domicilio, a hacer una atención médica de un menor, es un control médico porque realmente ya había sido valorado por nosotros. Y vamos a hacer una atención médica de un cuadro respiratorio que viene mejor ya. Ya, pues entonces pasemos. Ya. Hola, Gabrielito, pero no te va a ver con lo que hay. Ojalá no llore. Ya, príncipe lindo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás? ¿Qué te pasó? Va a tener que tener un control, siguen 24, 48 horas por poder determinar que el cuadro respiratorio sí fue mejorado. ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya? Ya, Gabrielito, ven. Chao. 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 Me voy. Chao. Me voy, doctor. Me parece ideal, por ejemplo, para nosotros las mamás que tenemos hijos pequeños, para la gente adulta que no puede salir los adultos mayores. Y es una gran propuesta que hicieron aquí en la comuna, nos sirve a todos. Uno no piensa qué va a pasar. Y nos tocó utilizarlo, llamamos y como los 20 minutos estaban aquí. Porque están las camionetas dando vueltas todo el día. Una medida única en Chile que ha sido sumamente bien recibida por todos, doctores gratuitos y en la puerta de su casa, un programa pionero en nuestro país que saca más de una sonrisa en los vecinos de la Florida. Ya. No hay ningún camino. No hay ningún camino.